El Intendente Gustavo Incapí, coordinador de la Oficina de Derechos Humanos del Departamento de Policía de Magdalena Medio, resuelve para enlace noticias la actividad de ayuda humanitaria adelantada por su institución en el Cabildo Indígena Senú, al norte de la ciudad. La Coordinación de Derechos Humanos del Departamento de Policía Magdalena Medio, en el despliegue institucional de acompañamiento a la población en situación de vulnerabilidad, llevamos acá una actividad de acercamiento con la comunidad indígena Senú, Cabildo Menor, asentado en Barranca Bermeja. Es así que a través de la entrega de zapatos, helados, refrigerios y con esa gestión que queremos hacer con la comunidad de adquirir pañales para los niños y niñas de esta comunidad, continuamos desplegando esas acciones institucionales de llegar a las comunidades distantes en situación de vulnerabilidad. Para el Intendente es de gran ayuda para esta población seguir recibiendo la colaboración de la ciudadanía, especialmente en la atención a los más pequeños.